Hola, 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 gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. En esta ocasión, hacemos así, ahí listo, tenemos Malú. Vamos a hacer una video-reacción, la cual me pasaron algunos suscriptores hace mucho que no es una video-reacción. Como ya saben, muchas gracias por participar en mi sala todos los fines de semana, que hago los días sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, ahora argentino, o hasta la 1, depende. Cinco salas los sábados, cinco salas los domingos. Así que te espero el fin de semana, y otra, que te invito a que me sigas en mi Instagram, si querés participar, si querés estar en el grupo de WhatsApp de sus editores, en la cual hay más información y tal, interroga todo. Bueno, en sí, vamos a reaccionar a este jugador, dice, mi hijo ejercicio de todo el norte, vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué pasa, a ver su flipo, ¿no? Bueno, si tiene también algo para decirme en Instagram que video-reaccionar algo, me lo he decidido, video-reacciones. Así que volvemos con la video-reacciones, hace un montón que no hacía, así que vamos a ver qué pasa, no te olvides, dale, me gusta, eh, me gusta, me gusta, me gusta, gracias, vamos, vamos. A ver, acá está, este jugador, la verdad, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, no tiene ni los nombrecitos como para verlo. A ver, hay loco, elevando la mira, a ver, preciso, uh, loco, no le dio tiempo ni para hacer el truco. A ver, ahí va, ¿cómo se llama? A30, A3, 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 ahí usa el preciso, mira, crack, yo también juego preciso, este video me puede motivar. Así, uh, eh, hermano, A3, creo que se llama, no sé, ahí tiene el, es que la M60 es muy, uh, hermano, la M60 es muy precisa y más si tiene la velocidad, loco. Aparte, re fácil levantar la mira, van a hacer, así es comentario, es comentario, así que vamos. Ahí, ahí, todo dispara la cabeza, eh, va a ver tu, pues, se dice, Instagram, va a ver tu, pues, se dice, Instagram, va a ver tu, compadre. A ver, ahí, comenzamos, creo, eh, corta, como un tarea tiene la M60, amigo, pega duro, ese, eh, a ver si levanta, mira, crack, eh, no, no vi, eh, no vi, eh, no vi, eh, no vi, eh, mi patrón. Uh, le russan, eh, le russan, ahí, qué pasó ahí, uh, papá de Dios, le levanta la cabeza. Ahí, loco, ahí, preciso, mira, no, loco. Le saco el cerebro, eh, uh, le está tirando a la izquierda, va a meter el russ, meter el russ, no le importa nada, no le importa nada, que tiene gente ahí a la izquierda, tira granada, está muy bueno ese, 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 a ver, a ver, a ver, ahí loco, casi la, la ruina ahí con la, con la, a ver, a ver, a ver, quédate quieto y que te bajo, amigo, quédate quieto y que te bajo, ese, ahí, listo, listo, se lleva a Dom, de corte y larga, levanta bien la mira, eh, o sea, le levanta bien, amigo, a ver, a ver, a ver, cabeza, sí, cabeza, 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 pega, cabeza. Bueno, no sé, pasamos otro clip, viene acá, a ver, a ver, movimiento, 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 como me gusta, ay, loco, ay, loco, ay, loco, se quedó, quiero ver cómo va, quiero ver si puede matar, mira por uno, eh, mira por uno, ay, cha, dígame qué jugador juega, en qué, en qué dispositivo juega, amigo, mira por uno, loco, parece el defecto en esa parte. A ver, movimiento, nada, pego uno, eh, será mejor que Antroni, será mejor que Donato, no sé, no sé, no sé, ahí me dijo un suscriptor que lo vea, y bueno, así que, uh, no, juego, adígame. Piso, piso Juega bien de corte y de larga Porque levanta la mira en los dos y pega pecho Igual, matar es matar Uy, loco, no te asomino Es rápido, es rápido, es rápido Es rápido este crack Es muy rápido, es que con el nariz A ver, a ver, rolleo, 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 rolleo Nada, 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 nada Carga, carga Es lento, esa arma Uy, loco Uy, loco Se asoma, se asoma Ay, que pasó, que pasó Se la guio, se la guio Se la guio Tiene esa motilita, si no me equivoco Levanta la mira, crack Que os quiso A ver, a ver, a ver, a ver, otro videito Tafan el nudo, a ver el movimiento Uy, loco Le levanta la mira, tan nocturno Tan nocturno Con el rifle Con el rifle Le levanta la mira Ay, chaco A ver, ahí Lo encierra A ver, viene enfrente Le levanta la mira, crack Nunca viene enfrente Porque si no La mira hace espacio para la cabeza Ahí le pegó pecho A ver, a ver, ahí Preciso, preciso Hay las famas Por el trombón y cabezas Pero tiene a Laura, eh Con Laura ya de todo A ver, ahí Un papá de cabeza Tiene va a ser Ahí tiene espacio, saco, eh Cheto, cheto Movimiento, movimiento, crack Movimiento Piso Yo que sepa yo que puedo en preciso Tengo que mover un centímetro Más adelante la mira En la cual Puede tener más chance De que vaya a la cabeza Creo que algo así hago yo Bueno, ahí se lo le pico A ver, a ver, a ver, ahí A ver, nada Nos remata, nos remata Nos remata Nos remata A ver, a ver, a ver, ahí Ay, hay, tres locos Ay, loco Ay, chaval Uno, otro más Otro más Otro más Y Otro más abajo A ver, vale, en el cuadra Ahí, no, lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron En F A ver Ahí, ahora Los combats son buenos, eh El movimiento Movimiento Flipo, flipo A ver Ahí Está aquí eso ¿Qué hace? Están así de moda, amigo Uno más Otro más Ay, casi Salvo 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 A ver, a ver Lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar El movimiento 111 Uy, loco Parece hacker Ahí, loco Parece hacker Me sorprende Este jugador A ver, en el auto Ay, loco Pobrecito Pobrecito Se ha quedado sin cabeza A ver, ahí Tienen que ir moviéndote, amigo Bajo a otro, eh Bajo a otro Ay, loco Pobrecito A ver, a ver Garita Nunca en garita Nunca en garita Es que no tiene chance de morir Cabecita Pila ahí Otro más Otro más A ver ahí Eh, pega Pega o no Pega o no pega A ver, a ver, a ver A ver, a ver Le pega Le pegó rojo Loco Está re bueno Esta parte Está aquí Está aquí Eso Y Me refiero a levantar A ver Ahí Listo Otro más A ver Al fondo Uh, loco Flipo, eh Otro más Ay, cham A ver, a ver A ver Ahí Uh, papá de Dios Cabeza Loco Cabeza Tiene el paso Sákura, eh Cheto, cheto Movimiento Movimiento Crack Movimiento Piso Yo que Yo que sepa yo Que juego en preciso Tengo que mover un centímetro Más adelante La mira La cual Puede tener más chance De pegar la cabeza Creo que algo así hago yo Bueno, ahí te me lo explico A ver, a ver A ver A ver No remata No remata No remata No remata A ver, a ver Ahí Ay, hay Tres, loco Ay, lo Ahí, cham Uno Otro más Otro más Otro más Y Otro más abajo Amigo Hay una escuadra Ahí Ay, no Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron F A ver Ahí está Ahora sí Los combats Son, bueno El movimiento Movimiento Uh, flipo Flipo A ver Ahí Da ti eso Que hacen tan así De mi modo Tengo uno más Otro más No Ay, casi Salvo 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 A ver A ver Lo va a curar Lo va a curar El movimiento 111 Parece Que a que Le parece Que a que Me sorprende Este jugador A ver En el auto Ay Pobrecito Pobrecito Saqueo Sin cabeza A ver Ahí Ten que ir Moviendote Amigo Bajo a otro Bajo a otro Ay Loco Pobrecito Pobrecito Pensé que es hackle A ver A ver Garita Nunca En garita Nunca En garita Siempre Tiene chance De morir Cabecita Pila Ahí Otro Otro más Otro más Otro más A ver Ahí Pega Pega O no Pega O no Pega A ver A ver A ver Le pega A ver Le pegó Rújulo Con Le pegó La regola En esta parte Aquí está Tieso Ahí Listo Otro más A ver Al fondo Uh Flipo Otro más Ay A ver A ver A ver A ver Pega Ahí Pega Ahí Ya Baja A ver Ahí Estoy grabando Ya Ya Baja El Vamos Vamos A ver El auto A ver A ver Hay Movimiento Hay Cabeza 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 Casi 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 A ver Crucea Crucea Levanta La mira Y ahí Ahí estamos Ahí estamos A ver Todo preciso Pega En movimiento En corta En todo 24k Es un 24k Recién veo Ahí se lo lleva Es un 24k Del team Del norte Obviamente Que es del norte A ver A ver Garita 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 Ah no Garita A ver Piso Piso A ver Ahí estamos A ver Quedé quieto Porque Que hizo Se trabó La vuelta A curar Un escuadra A ver A ver Pero hay que ver Si este chico juega En pc O en Cualquier otro dispositivo Se mueve muy bien Se mueve muy bien No se que onda A ver Ahí Cabeza No Le desintegro Le desintegro El free Quiero ver Quiero ver Un escopetazo Quiero ver Un escopetazo Acá tiene Hayato Hayato A ver El heroico Piso El heroico Piso A ver Ahí otro más Piso Amigo Qué bueno Que hay corte De larga Este chabón Este es El jugador A ver A ver Le pegó Ahí Le pegó Uf Loco La plama De las veces A ver Ahí A ver En 60 Me dice Que juega De un ipad Aunque Difícil El teléfono Porque Es de Chiquito A ver A ver Nada 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 Ahí Bueno Ahí se la robó Creo Se la robó Ahí Ahora Ahí Movimiento Nada Luego Un solo Hecho El movimiento Es que Difícil Movimiento Más Sin saltas Ahí Lo que Se entregó Ahí Vamos Rapidísimo Ahora Ahí Uf Papay Me da Me da Gana De jugar El free Ahora A ver Este Bien A ver Ahí El fondo El fondo El fondo Aksumá Pum Que hacen A ver A ver Ahí Uh Hay una piedra Aquí Eso Hay Uno Listo De atrás También había visto Que tenía gente A ver A ver A ver A ver Levanta La mira Otra Mira Más Levanta Muy bien La mira Este jugador Otra Partida Uf Levanta La mira Descart Titan A ver La piedra Yo Tengo Una Esquisición Ni la casa No va Tuve La gente A ver A ver Hay que Tener Ahí Un loco Bueno Me dije Otro más Otro más Piso Otro más Piso Otro más Se roba Otro más Piso Otro Ahí A ver A ver A ver Uy Uy Ya está Va a casa Levanta La mira No puede Con la plasma No sé si era fácil Otra vez Loco A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Creo que eso Vamos hasta ahí Porque Es muy largo El video Y bueno Pero igual Está re bueno Lo que he visto Está re bueno Lo que vi Flipo mucho A ver Y bueno Ahí no Bueno gente Hasta ahí va a ser El video de hoy La verdad Muy bueno El secretario Recomendóme Esto Puede haber video Más Que me sorprenda Todavía Porque Yo me sorprendo De todo Así que Si tiene algún video Para mandarme O decirme Me lo decís En mi Instagram Que lo dejo acá abajo Y volvemos con las video Reacciones Ya saben Sábado y domingo Salas personalizadas Que organizo Pueden entrar cualquiera Así que si tiene amigo Amiga Y bueno Y otra cosa Si querés Hacer el pvp Y te grabo Y lo subo a mi canal Me decís Y te grabo Y lo subo al mismo día Re buena onda Gracias gente A los que se sumaron A todos los que se están uniendo A mi grupo de whatsapp también Igual si vos querés ser parte De ese grupo Dejad un mensaje en Instagram Me seguís Te agrego Somos nuevos ahí Somos más de 100 No sé cuántos Pero bueno La verdad que Creo que somos más de 100 O por ahí Así que gente No se olviden del me gusta Nos vemos en un nuevo próximo video Y gracias por el aguante Y toda la onda que le pones No se olviden del like Like, like Nuevamente gente Hasta la próxima Chau, chau